Grabando y, bueno, muchachos, van escribiendo sus nombres en el chat. Llegó Paula Cumillos. Vamos a compartir la pantalla del taller. Yo creo que, pues, ustedes vieron que esto se llama balanceo de ecuaciones por tanteo. Bueno, entonces, la intención de esto es que ustedes, técnicamente por intuición, por, ¿cómo decirlo? Como por, sí, como por intuición, sepan en dónde ubicar los números que corresponden a las moléculas que se nos presentan ahí. ¿Listo? O sea, es como una interrelación entre la química y el principio de conservación de la... ¿De qué? De la masa. Bueno, entonces, ahí tenemos los puntos. Pues, obviamente, vamos a ir a la tarea, porque, pues, es lo que nos conlleva. La gracia es que la entreguen, de verdad. Pues, a mí me motiva que ustedes entreguen las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a solucionar los dos primeros y el último, que me dijeron por ahí que no le han encontrado como mucha coherencia. Pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos esto. Este como trióxido de nitrógeno aluminizado, ¿sí? Con aluminio, tenemos un hidróxido de sodio, ¿cierto? Nos da un hidróxido de aluminio, el trihidróxido de aluminio, y nos da otra cosa como un trióxido de nitrógeno sodificado. Digámoslo así. Me gusta este tema porque es como matemático, ¿sí? Y es como a jugar, a mirar, cómo poner las cosas. Hay más métodos de eso. Yo solo les voy a enseñar el básico, que es por el tanteo. Todo el mundo debería salir sabiendo una estequiometría, un balanceo de ecuaciones por tanteo. Pero entonces, pues obviamente, la gracia es que ustedes lo sepan y sepan los otros. Pero pues ya no compete a mí, sino ya a su docente de química. Entonces vamos a ver básicamente cómo se hace esto. Bueno, tenemos el primer ejercicio. Este es el que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, obviamente vamos a hacer el 2 también, pero vamos a hacer este. Bien, y nos dice que presenta primero los elementos que están en la parte que llamamos los reactivos. ¿Sí? Esto de acá, yo debería hacerlo en texto para no joderme tanto. Reactivos. Esta parte de acá, los reactivos, ¿cierto? Borrelo, que no era. Y esta parte de acá, ¿cómo se llaman ustedes que vieron los videos? Productos. Los productos, muy bien. A esto se le llama una reacción química. ¿Listo? La parte de los reactivos y la parte de los productos. Ahora, todos los elementos que aparecen en los reactivos deben aparecer en los productos. Y no puede aparecer otro. ¿Sí? O sea, si yo tengo ahí aluminio, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, no me puede aparecer en los productos, no sé, uranio, o boro, o cloro. ¿Sí? No me pueden aparecer. Tienen que aparecer los mismos. Entonces, lo primero es hacer la lista en orden. Yo, como consejo, les doy que deben hacerlo en orden de cómo salen los elementos. Entonces, bueno, voy a comenzar con este. Entonces, el primero es aluminio, ¿cierto? El segundo es el nitrógeno. Voy a tratar de separarlo un poquito más. A ver si se puede. Listo. El nitrógeno. Tenemos el sodio. Es el siguiente que aparece, ¿cierto? Entre los reactivos. Tenemos el oxígeno. Y tenemos el hidrógeno. Listo. Voy a tratar de salirme acá para poder hacer esto. Y bajar un poquito esto. Listo. Ya tengo los elementos. Aluminio, nitrógeno, sodio, oxígeno e hidrógeno. Y los mismos aparecen acá. Aluminio, oxígeno, hidrógeno, sodio, nitrógeno y otra vez oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar con los subíndices para saber cuántas moléculas de cada elemento están apareciendo, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, inicialmente uno siempre dice, bueno, voy a contar con los reactivos. ¿Sí? Uno siempre comienza con los reactivos usualmente. Entonces, voy a comenzar acá. Va a comenzar con el aluminio. Es el primero que se me aparece. El aluminio no tiene subíndice. Por lo tanto, ¿qué número tiene ahí? ¿Qué número sería? Uno. El uno, exacto, Kevin. Muy bien. Entonces, acá hay un uno. O sea, que solamente hay un aluminio. ¿Listo? Ahora, el siguiente es el nitrógeno, pero el nitrógeno está dentro de este paréntesis, ¿cierto? Este de acá. Y ese paréntesis tiene un subíndice 3, el cual me dice que va a afectar a todos los elementos que están dentro del paréntesis. O sea, en matemáticas eso se llama la ley distributiva. Entonces, ese 3 tiene que multiplicar al nitrógeno y al oxígeno. El nitrógeno, como no tiene un subíndice, vuelve a ser 1. Pero en este caso sería 3 por 1. Entonces, da 3. ¿Listo? El sodio. Bueno, acá me pasó que primero era el... El que el... El oxígeno. Pero bueno, no importa. Miremos el sodio. ¿Será que lo cambiamos? Sí, mejor cambiémoslo. A ver si podemos. A ver, rápidamente. Y lo cambiamos para aquí. Aluminio, nitrógeno, oxígeno, sodio, hidrógeno. Listo. Ahora sí. En orden. Entonces, sigue el oxígeno. Entonces, el oxígeno viene y me dice que está acá, en esta partecita, ¿cierto? Digamos que lo voy a cambiar por este verdecito para poder ver la línea. El oxígeno lo tengo acá. Espero que cambie el color y no. Lo tengo acá. ¿Cierto? Y lo tengo acá. Tengo que sumar todos los subíndices que aparecen. Entonces, en este caso aparecen 3 acá. Pero ese 3 está multiplicado por este 3. Es decir que en el oxígeno tengo 9 por un compuesto. Y por este compuesto, como no tiene subíndice, ya sabemos que tiene subíndice 1. O sea, 9 más 1. Y pues obviamente ya sabemos ese resultado. O sea, que dentro de esto tenemos 10. Listo. Ahora, el sodio. Voy a dejar ese 9 más 1 ahí interesante para que podamos ver los cambios. O sea, para que nos acordemos de que el oxígeno está en dos moléculas. Entonces, en el sodio, el sodio como tiene subíndice, no tiene subíndice. Tiene subíndice 1. 1. Y el hidrógeno, en este caso también, no tiene subíndice. Me dice que tiene 1. Ahora pasamos a mirar los productos. El aluminio. El aluminio está acá, ¿cierto? Y tiene subíndice 1. Y no está afectado por nada. Entonces ponemos 1. Ahora, el nitrógeno. El nitrógeno, si ya está por acá, ¿cierto? No tiene subíndice. No le afecta a ningún paréntesis. Entonces acá tiene un 1. El oxígeno. Entonces, en este caso el oxígeno aparece tanto acá como acá. Entonces de este oxígeno, si necesito como mirarlo. Entonces este oxígeno viene afectado por este 3, que multiplica tanto al oxígeno como al hidrógeno. Y acá tiene este 3. Entonces comencemos de por acá. 3 por 1, que da 3. Entonces, más 3 de acá directos, entonces 3. Es decir, que en este caso, en este lado tengo 6. Listo. Ya están los 6 que tenemos acá. Ahora, el siguiente es el sodio. Entonces tengo el sodio. Miro a ver cuántas moléculas tiene. Tiene solamente 1. Entonces yo digo, ah, bueno, listo. Esto tiene 1. Y de hidrógeno, pues obviamente en este lado tenemos este paréntesis que afecta acá esta multiplicación al hidrógeno. Me dice que es 3 por 1 y da 3. ¿Hasta ahí bien entendido o no? Bueno, ¿hasta ahí lo pillaron? ¿Está fácil o no? Sí, pero ven. Sí, todo es súper listo. Puedo seguir. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el balanceo por tanteo. Me va a ayudar. Voy a borrar todo esto que ya no me sirve, ¿cierto? Y voy a comenzar en el orden de aparición de los elementos. ¿Sí? Voy a mirar si están balanceados. Entonces me va a ayudar con el color azul. Entonces, hay un elemento de aluminio. Y acá hay un elemento de aluminio. ¿Están balanceados? Sí, perfectamente balanceados, ¿cierto? Tiene que haber 1 y 1 a cada lado. Ahora en el nitrógeno. Acá tengo 3 y acá tengo 1. Por lo tanto, no están balanceados. ¿Dónde me falta? A este lado. Entonces, en este balanceo, no es que yo sume, sino duplico, triplico, tetraplico, quintuplico, ¿sí? Yo multiplico por 1, 2, 3, 4, porque yo no le puedo sumar. Yo tengo que multiplicar. Y esos números van a aparecer en esas líneas de acá. ¿Sí? En estas líneas de acá. Recuerden que yo no puedo cambiar estos subíndices. ¿Por qué? Porque cambiaría técnicamente el compuesto. ¿Sí? No es lo mismo... Bueno, después les cuento ese chiste, pero... No es lo mismo H2O, ¿cierto? Que lo conocemos como agua. ¿Sí? H2O2, que es agua oxigenada. ¿Cierto? Yo creo que todos hemos probado, no sé, alguno en una limpieza bucal o cuando le salen fuegos o accesos, ¿sí? De esos accesos todos feos que uno siente que como que la piel está quemada ahí. Pues usualmente los odontólogos o los médicos le recomiendan tomar, hacer buches, no tomar, hacer buches de agua oxigenada. ¿Sí? Y pues obviamente si medio le toca la garganta, eso le va quemando. ¿Sí? El que crea que el agua oxigenada es lo mismo que el agua, pues... Debería irse a revisar. Entonces, no podemos cambiar esos subíndices. ¿Sí? No lo podemos hacer. Por ende, tenemos que poner los números en esas líneas que les estoy mostrando. En esta y en esta. Entonces, miremos. ¿Dónde está el nitrógeno? El nitrógeno está acá. ¿Qué tengo que hacerlo? Triplicarlo. O sea, multiplicar por 3. Pero al multiplicar por 3, ese 3 me va a afectar tanto al sodio, al nitrógeno y al oxígeno. Entonces, listo. Yo voy a hacer esto. Y yo voy a decir, bueno. El aluminio no me afecta a ese 3, entonces yo digo que sigue teniendo 1. ¿Cierto? Tampoco me afecta el hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, se sigue teniendo 3. Me va a afectar el nitrógeno, el oxígeno y el sodio. ¿Listo? Esos son los 3 que me va a afectar. Entonces, ¿uno qué hace? Pues, mira a ver cómo se afecta. Como este está en subíndice 1, ¿cierto? Pues 3 por 1 da 3. Entonces, en el sodio me quedan 3. ¿Cierto? Ahora, el siguiente, la afectación es en el nitrógeno. 3 por 1 da 3. Entonces, acá también tengo un 3. Pero, acá viene la parte que, como que es difícil. Viene y uno dice, ah, bueno, listo. Entonces, acá me da 3 por 3. ¿Sí? Y ya no es acá 3 más 3, sino 3 por 3. 9. ¿Cierto? Entonces, yo ya cambiaría este 3 por un 9. ¿Sí? Y como sé que no ha afectado esta parte de acá, pues yo sé que siguen teniendo 3 de acá. Entonces, 9 más 3, 12. ¿Cierto? Y esa sería la nueva distribución teniendo ese 3. Entonces, yo ya sé que, trán, le dejo ese 3. Y ya me quedan balanceados. ¿Por qué? Porque simplemente yo voy a cambiar estos números de acá. Entonces, ya digo, bueno, listo. Entonces, acá ya no tengo... ¡Ay! Se me fue el texto. Realmente los voy a... Aluminio, nitrógeno, oxígeno, sodio. ¡Listo! Entonces, rápidamente yo ya digo, ah, bueno, listo. Ya no tengo... Ya no tengo, ¿qué? Ya no tengo 1, sino tengo 3. Cambio los números por estos. Ya no tengo 6. Tengo es 12. ¿Sí? Entonces, 12. Y de sodio tengo 3. Entonces, de sodio tengo 3. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues ya, esto ya no me sirve. Ya yo lo voy borrando, ¿cierto? Borremos este de acá. Y listo. Y listo. Entonces, con S3 yo ya tengo balanceada tanto el nitrógeno de este lado como el nitrógeno de este lado. ¿Listo? Ahora sí que el oxígeno... Bueno... ¡Madre! Bueno, ¿saben qué? Lo voy a hacer así. Aluminio, nitrógeno, oxígeno, sodio e hidrógeno. Ya, listo. Entonces, yo sigo con el oxígeno. Y el oxígeno me dice que acá tengo 2 y es y acá tengo 12. Entonces, ¿qué me va a pasar con eso? Pues obviamente que me hace falta a este lado. ¿Sí? Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que mirar en dónde yo puedo cuadrar. Si yo tengo que duplicar, triplicar, cuadruplicar. Si yo pusiera un número acá, digamos 2. ¿Cierto? Si yo pusiera un 2 acá, que es donde está el oxígeno. Pues yo digo, ah, bueno, listo. Este está multiplicado por este 3. Entonces, 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. O sea, ya se me pasa. ¿Y qué pasaría? No solamente afectaría al oxígeno, sino también afectaría al aluminio. O sea, este aluminio ya no queda como 1, sino queda como 2. ¿Cierto? Y afectaría al nitrógeno. Entonces, que acabamos de hacerlo. Entonces, ya no serían 3, sino serían 6. Entonces, yo digo, no, esa no es la respuesta. Y para eso fue que pusimos esos numeritos en verde. ¿Sí? Para eso fue que pusimos esos numeritos, porque nos van a ayudar a mirar en dónde podemos duplicar o triplicar, ¿sí? Esos valores. Entonces, obviamente, yo voy a ir al más sencillo, que va a ser este 1. O sea, yo ya sé que de acá hay 1 nada más. ¿Cuántos necesito en vez de 1? Necesito 3. Necesito 3. Entonces, yo los triplico. Yo vengo y digo, 3. ¿Cierto? Y yo sé que me va a afectar al sodio, al oxígeno y al hidrógeno. Entonces, yo digo, ah, bueno, listo. En este lado de acá voy a mirar cómo me queda. Entonces, me queda. Ahora, el aluminio queda afectado, no. El nitrógeno queda afectado, no. Me afecta el sodio, ¿cierto? De acá, espérense, yo pongo el borradorcito. Ay, perraquera. Bueno. Me afecta el sodio, me afecta el oxígeno y me afecta el hidrógeno. Entonces, yo digo, bueno, tengo que triplicarlo, ¿no? Para que me cambie este 1 por un 3. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, listo. Del oxígeno, ya sabemos que es 9 más 3, da 12. Y se me balancea el oxígeno directamente. Ahora, el sodio. El sodio, acá yo tengo 1 de subíndice, 3 por 1, 3. Entonces, yo digo, listo, esto me queda un 3. Y ahora, también acá yo tengo un 1 con el hidrógeno, 3 por 1, 3. Y ya, mirando los resultados de acá, con los de acá, de este ladito de acá, con los resultados de acá, yo ya sé que ya se balanceó. ¿Por qué? Porque me quedaron los mismos números. Entonces, por ejemplo, acá ya no es 10, sino es 12. Entonces, yo tengo que poner es un 12. Acá, yo ya no tengo que poner un 1, sino tengo que poner un 3, y lo mismo en el hidrógeno. Entonces, ya yo tengo que poner un 3 acá, y un 3 acá. Y listo, terminamos el balanceo. Es decir, que teníamos que poner un 3 en el hidróxido de sodio, y un 3 en ese óxido de nitrosodio. Digámoslo así, no sé cómo se llamará ese compuesto. Y listo, lo que me interesa es que ustedes también adjunten, pues, este calculito de acá. ¿Sí? Que me digan, no, mire, es que en el aluminio hay 1, y acá hay 1. En el nitrógeno hay 3, y en este también hay 3. En el oxígeno hay 12, y en el otro 12. En el sodio hay 3, y acá también hay 3. Y en el hidrógeno hay 3 y 3. Y listo, ahí se acaba el ejercicio. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿O súper fácil esto? ¿Breve o no? ¿No? Sí, ahí está bien. Pues yo lo perdía. ¿En dónde? Es que no, o sea, entré tarde y no entendí mucho. Pero, ¿cómo se cambiaron los números? Los números se cambian por estos números de acá. ¿Sí? O sea, estos números que agregan acá. Al frente de los compuestos. ¿Listo? Si quieres, miremos el otro ejemplo para que puedas tener conciencia de ello. ¿Sí? Y me dice si no lo entendiste o no. Igual vamos a hacer 3 ejemplos. Bueno. Entonces, miremos el otro. Espérense, yo salgo acá. Y bajo un poquito acá. Bueno, esto es un poquito más fácil, ¿cierto? Espérense, yo borro por este lado. Que toda la pantalla se baja. Es como tener el borrador del tablero, pero borrando con un dedo. Listo. Entonces, este es el segundo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Paula, mira, es mirar los elementos. Tenemos aluminio. Entonces, yo, digamos que yo lo pongo sobre la línea para no tener que escribirlo dos veces. Entonces, aluminio, tenemos oxígeno y oxígeno. Este ejemplo es mucho más corto, pero tiene un adicional. Listo. Tengo los dos elementos. Entonces, viene y me dice que tenemos que mirar en qué cantidades aparecen en cada uno. Entonces, miremos en los reactivos, que es la primera parte. ¿Cierto? De aluminio tengo uno y de oxígeno tengo dos. ¿Cierto? Yo sé porque aluminio acá tiene subíndice uno y el oxígeno tiene subíndice dos. Pero en este lado, yo tengo que aluminio aparecen dos. ¿Cierto? Y de oxígeno me aparecen tres. Entonces, yo digo, bueno, listo. Ya mire las cantidades, ¿cierto? Mira, el dos aparece de acá y el tres de acá. Paula, ¿ahí me sigues? Sí. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner esos numeritos que te estaba diciendo. Bueno, entonces, como a este lado es donde yo tengo carencia, ¿cierto? Me faltan porque acá deberían haber dos y dos. Pues fácil, yo tengo que duplicarlos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo que tener dos y tengo solamente uno. Entonces, yo digo, pongo un dos acá. ¿Para qué? Para que se multiplique con este subíndice. Entonces, ya es dos por uno da dos. Entonces, yo digo que con ese dos, ya no tengo uno acá, sino que tengo dos. Y digo, listo. Ya está balanceado el aluminio. ¿Sí? Con ese dos, poniéndolo ahí, ya está balanceado el aluminio. Yo digo, tal, listo. Este lado está balanceado con este. Ahora, el oxígeno. Entonces, en el oxígeno tengo dos. Y en el otro lado tengo tres. Entonces, ¿qué me va a pasar? Pues, obviamente, yo tengo que ponerle a este lado, ¿cierto? Que es la carencia. Pero, entre dos y tres, no hay un número que he multiplicado por dos de tres. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando no son múltiplos ni nada de eso, pues, lo que tengo que hacer es cruzarlos. ¿Sí? Entonces, yo digo, ah, bueno, listo. Entonces, mejor crucémoslo. A este que tiene el dos, le ponemos tres. Y a este que tiene tres, le ponemos dos. Pero este dos me afecta tanto al aluminio como al oxígeno. Entonces, miremos por este lado. Acá ya no serían dos, sino serían cuántos. Dime, Paula. Pues, creo que se pasa el tres, ¿no? No. El tres multiplica el dos. Tres por dos. Cinco. Tres por dos, seis, Paula. Milas. Tres por dos, seis. ¿Cierto? Y acá, lo mismo. Mira, dos por tres, seis. Entonces, ya digo, ah, bueno, listo. A este lado yo tengo seis. Entonces, escribo el seis. ¿Será que ahí terminé? No. Porque me falta afectar el dos por el aluminio, que tiene dos. Es decir, que acá es dos por dos, cuatro. Entonces, ya acá, yo debo escribir es un cuatro. ¿Cierto? ¿Tengo balanceado el oxígeno? Sí. ¿Tengo balanceado el aluminio? No. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acá me hay, hay una carencia. Yo debería tener cuatro y tengo dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Paula? No sé, profe. Ahí estoy perdiendo. ¿Ahí te perdiste? Pues, obviamente, si yo tengo dos a este lado, ¿cierto? Pues, tengo que llegar a cuatro. Entonces, tengo que multiplicar por cuatro. ¿Sí? Ya no multiplico por dos. Quito ese dos. Y pongo es un cuatro. Para que se multiplique con este uno de acá. ¿Sí? Cuatro por uno. ¿Listo? Entonces, borro este ladito. Y ya digo, ah, bueno, listo. Acá necesito, es un cuatro. Y listo. Se me balanceó la ecuación. ¿Sí la entendiste o no, Paula? Sí, profe, ya. ¿Ya? ¿Mejor? Listo. Entonces, este es el segundo ejercicio. Ahora, espera, si salgo de acá. No me queda, espera. Bueno, voy a bajar hasta el último. Voy a tratar de subir esto. ¿Cuál es que es el último? ¿El séptimo? ¿Cuál es el último? Listo. Entonces, vamos a solucionar este séptimo punto que me dicen que... Como que no. Había preparado el sexto punto, pero bueno. Como es igual. Listo. Entonces, miremos los elementos que poseen en la reacción. En este punto tenemos nitrógeno. Tenemos hidrógeno. Tenemos hidrógeno. Tenemos nitrógeno otra vez. Ah, no es necesario ponerlo. Qué pena. Qué bestia. Tenemos oxígeno. Y otra vez tenemos oxígeno. Y en este lado, igual. Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Entonces, miremos las cantidades. ¿Cierto? Entonces, miremos. De nitrógeno tengo uno de acá y uno de acá. O sea, serían dos. De hidrógeno tengo cuatro de acá. Cuatro. De oxígeno tengo tres de acá y dos de acá. Serían cinco. Se lo hice como muy pegadito. Listo. Y ahora, de este lado, tengo de nitrógenos, tengo uno. De hidrógeno tengo dos. Y de oxígeno tengo dos. Y uno, tres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué fue el que me preguntó este? Yo, sí, lo tengo. Ahí está bien. Ahí está bien, ¿cierto? Listo. Entonces, comencemos a mirar el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, como tenemos falencia en este lado de acá. ¿Cierto? En el lado de los productos. Pues yo tengo que duplicarlo. Entonces, rápidamente. Uy, espérame. Me saco de acá para poder poner estas barritas. Y, digamos que así. Y, digamos que así. Y, digamos que así. Listo. Entonces, tenemos las barritas. Entonces, miremos. Como lo tengo que duplicar a este lado, pues miro dónde está el nitrógeno. Está acá. Y lo duplico primero. ¿Cierto? Pero me va a afectar tanto al nitrógeno como al oxígeno. Entonces, yo digo. Ah, bueno. Listo. El nitrógeno ya no vale 1. Sino vale 2 por 1. 2. Entonces, acá ya aparece un 2. Y en este lado. El oxígeno también se viene afectado. 2 por 2. ¿Cierto? Da 4. Entonces, por acá yo tengo un 4. Más 1. 5. O sea, acá ya tengo un 5. Uy, ya veo que este va a ser largo. Lo quito. Listo. Ese fue mi primer paso. Ahora, el siguiente. El hidrógeno tiene 4. Y acá tenemos 2. Entonces, yo digo. Ah, bueno. Listo. Entonces, como tengo 2 ahí. ¿Sí? Entonces, yo digo. Voy a intentar balancearlo. Duplicándolo. Entonces, yo digo. Listo. Entonces, acá yo puedo poner un 2. Pero me va a afectar tanto al hidrógeno como al oxígeno. ¿Cierto? Entonces, acá yo digo. Bueno, listo. Entonces, multipliquemos por 2 acá. 2 por 5. Eh, 2 por 2. ¡Qué pena! 2 por 2. 4. Entonces, ya digo. Listo. Esto ya no vale 2. Sino vale 4. Pero el oxígeno también se me afecta. Y acá tengo 2 por 2. 4. ¿Cierto? Más 2 por 1. 2. Entonces, ya tengo 4 más 2. Da 6. Entonces, ya borro este 5. Y pongo un 6. Listo. El hidrógeno ya está balanceado. Por el momento, ¿no? Obviamente. Ahora me dice que acá yo tengo 5. ¿Cierto? Y acá tengo 6. Entonces, la gracia es que miremos a ver en dónde afecta menos. Acá yo tengo 3 y acá yo tengo 2. Entonces, la gracia es duplicarlo. Solo me falta una. Entonces, yo digo. Miremos a ver si con un 2 acá se cuadra. Entonces, yo sé que acá de los oxígenos tengo 3. ¿Cierto? Pero, acá va a haber un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 por 2. Que da 4. Entonces, si yo lo duplico. Esto me da 7. ¿Cierto? Porque 2 por 2 es 4. 4 más 3 da 7. Pero si yo pongo un 2 ahí. Esto me da 7. Es que este es el bacano. Que yo lo tengo que hacer. Bueno, listo. Entonces, ahí ya tengo 7. ¿Cierto? No se me ha nivelado. Entonces, yo digo. Bueno. ¿En dónde más puede haber una afectación? Entonces, yo digo. Bueno, listo. Entonces, no voy a duplicar ahí. Sino que voy a duplicar al otro lado. Digamos que yo. Digo. Esta no me funcionó. Entonces, miremos si al otro lado. Se me va a dar. Uy, queda menos de un minuto. ¿Nos volvemos a conectar en 10? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, en 10 minutos que se me convierta el video. Nos volvemos a conectar. ¿Listo? Y seguimos con esto. Porque ya queda menos de un minuto. Y entonces, pues, la gracia es terminar la clase. ¿Listo? Y, pues, obviamente la retroalimentación, pues, la subo. Voy a intentar no subirla en dos pedazos. Sino editar el video. Y poder poner ambos pedazos al mismo tiempo. Voy a terminar para que en 10 minutos. Son las 4 y 11. Por allá las 4 y 21. 22. Se están conectando. ¿Listo? Un abrazo. Muchos. Bueno, entonces, estábamos en el séptimo punto. Y habíamos, pues, como se nos borró, porque se nos cortó el video. Habíamos quedado en esto. Teníamos el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, ¿cierto? Del nitrógeno habíamos dicho que, pues, de este lado teníamos 2. Del hidrógeno teníamos 4. Del hidrógeno teníamos 5. Y por este lado del nitrógeno teníamos 1. Del hidrógeno teníamos 2. Y del oxígeno teníamos 3, ¿cierto? Listo. Ahí íbamos. Y habíamos dicho, bueno, pues, entonces, dupliquemos acá. Si duplicábamos acá, ¿cierto? Nos quedaba, bueno, voy a cambiar el color porque queda como... Eito acá. Y voy a borrar este 2 de acá. Bueno, entonces, vamos viendo. Voy a trazar una linecita ahorita. ¿Verdad? Para mirar qué era lo que teníamos por acá. Listo. Entonces, yo dije, ah, bueno, listo. Pongamos un 2 acá, ¿cierto? Y decíamos, ah, bueno, pues, ahí ya el nitrógeno ya queda por 2. Entonces, ¿cierto? El hidrógeno sigue siendo 2. Y el oxígeno cambiaba porque este 2 afecta con este 2. 2 por 2, 4. Más 1, 5. ¿Cierto? Habíamos dicho eso. Y ahora, entonces, en el segundo cambio dijimos, bueno, listo. Pues, entonces, vamos a coger y vamos a mirar el hidrógeno. Ahora, para calcularlo. En este lado tengo 4 y acá tengo 2. Entonces, necesito duplicarlos a este lado, ¿cierto? Entonces, yo decía, ah, bueno, listo. Pongámosle otro 2 acá. ¿Sí? Y decíamos que este 2 iba a afectar al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, con ese cambio, lo hago para poder retomar el ejercicio, ¿no? Que habíamos hecho. Entonces, decíamos, bueno, este 2, el nitrógeno no se ve afectado. Entonces, sigue siendo 2. El hidrógeno, entonces, es 2 por 2, 4. Entonces, me queda 4 acá. Y el oxígeno ya es 2 por 2, 4 de acá. Más 2 por 1, 2 de acá. Entonces, acá me queda un 6. ¿Cierto? Y ya habíamos balanceado el hidrógeno. Ahora miramos el oxígeno. Entonces, en el oxígeno tengo 5 acá y 6 por este lado. Entonces, como la falencia es de acá, pues tengo que mirar a ver cómo lo hago. Entonces, la gracia es o duplicarlo, o triplicarlo, o etc. Y habíamos dicho que una de las soluciones era poner un 2 acá. ¿Cierto? Yo sé que los oxígenos yo tengo 3 acá. Pero en este lado yo tengo 2 por 2. Entonces, acá me quedaba 4. ¿Cierto? El nitrógeno me queda igual. Entonces, yo tenía un 2. El hidrógeno me queda igual. Me queda un 4. Pero en este caso, 2 por 2 me da 4 más 3, 7. Y no me balanceaba la ecuación. ¿Cierto? Eso que me indica que lo estoy haciendo mal. Técnicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito agregar entonces también un número acá. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo en ese punto digo, ¡ah, güey madre! No me cuadra el último elemento. Comencemos de nuevo. Es la única manera de hacerlo por el tanteo. Porque hay un método que se llama el método Redox. Que, pues, es más efectivo. ¡Ay, qué pena! Yo borro todo esto. Es más efectivo, pero, pues, ya sé que si multiplico por 2 al inicio, pues, no me va a dar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, volver a contar. Entonces, yo sé que acá, de nitrógeno yo tengo 2. De hidrógeno tengo 4. Y de oxígeno tengo 5. ¿Cierto? Inicialmente. Entonces, como yo sé que comenzando, duplicando acá, no es... ¿Sí? O sea, esa no es el camino del chinobi, por ahí dicen. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es comenzar por el número que tengo que balancear. Entonces, ya no es por 2. Entonces, pues, si no es por 2, lo que yo tengo que hacer es mirar a ver qué pasa si yo duplico acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo que mirar que los oxígenos se me tienen que balancear. Y sé que no había tocado este lado. Entonces, yo comienzo duplicando ahí. Entonces, ya sabemos que el 2 va a afectar al nitrógeno, al hidrógeno, otra vez al nitrógeno y al oxígeno. ¿Sí? Entonces, miremos cómo cambia. Entonces, me da 2 por 2, porque acá hay 1 más 1, 2. Entonces, 2 por 2, 4. Ahora, en el hidrógeno, 2 por 4, ¿cierto? 2 por 4, 8. Listo. Y ahora, en el oxígeno. Entonces, 2 por 3, 6. ¿Cierto? Entonces, yo por acá tengo 6. Más 2 de acá. Más 2 de acá. Me dan 8. ¿Cierto? Entonces, yo ya tengo 8 ahí. Listo. Ese fue el primer paso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comenzar a balancearlo por este lado. Yo sé que hay una falencia acá. Y yo comenzaba por las falencias. Ese es el método. Pero la gracia es que se nos cuadre todo. Entonces, cuando no se me cuadró por el primer paso, pues el primer paso está mal. ¿Sí? Es como cuando uno coge un camino y viene y dice, voy pa' Bosa y termina en Usme. Es baila, ¿no? Tiene que devolverse todo. Y ahí sí, coger y mirar. Porque si se pone a redondear entre cuadras, pues en Usme lo roban. No me entieres qué tal. No es por ser desmeditiva. Bueno, entonces, ahora me faltan... Tengo 4 acá y tengo 1 acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 4. ¿Cierto? Cuadruplicar. Entonces, en el nitrógeno, como sé que acá hay 1, ¿no? 4 por 1, 4. ¿Cierto? Y este 4 no solamente afecta al nitrógeno, sino afecta al oxígeno, que tiene 2. Entonces, 4 por 2, 8. ¿Cierto? 8 más 1 de acá da 9. Listo. Y como el hidrógeno no se me ha modificado, pues este también sigue siendo 2. Y listo. Yo ya balanceé el nitrógeno. ¿Cierto? Porque hay 4 y 4. Ahora miremos el hidrógeno. En el hidrógeno, ahora yo tengo diferentes valores. Porque tengo 8, ¿cierto? Y tengo 2. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como tengo 2, pues tengo que multiplicarlo por cuánto. ¿Por cuánto creen que lo tengo que multiplicar? A 2 para llegar a 8 por 4. Muy bien. Entonces, yo tengo que poner un 4 acá. Pero sé que ese 4 me va a afectar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces, en este caso, 4 por 2 da 8. Entonces, mire. Voy a hacer pasito, pasito. Entonces, acá yo tengo el 4 del nitrógeno que no me ha afectado. Ahora sí, 4 por 2, 8. ¿Cierto? Y ya me quedó balanceado. Pero el oxígeno me cambió. ¿Por qué? Porque acá tengo 8 y acá tengo 4 por 1, 4. ¿Cierto? Entonces, tengo 8 más 4, 12. ¿Listo? Y entonces, yo digo, ah, bueno, listo. Ya tengo balanceado el hidrógeno. Ahora me falta el oxígeno. En el oxígeno, yo tengo 8 a este lado y 12 acá. Entonces, la carencia es en este lado. Entonces, tengo que mirar cómo multiplicarlo. ¿Cuántos me faltan? 4, ¿cierto? Entonces, de este lado yo tengo 6 y de este lado yo tengo 2. Entonces, como me faltan 4, pues yo tengo que llegar a esos 4. ¿Cómo lo hago? Pues por este ladito, ¿cierto? Porque si modifico esto, pues yo sé que se me va a alterar el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, como tengo 6, ¿cierto? Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé los otros 6 que me faltan, ¿cierto? Que en este caso sería 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 por 2 da 6. 3 por 2, 6. Y 6 más 6, 12. Entonces, yo ya digo, ah, bueno, listo. Voy a balancear. Entonces, yo sé que con ese 3, simplemente... ¡Ay, berraquera! Yo digo, el nitrógeno no lo toqué. El hidrógeno tampoco lo toqué. Solo modifiqué el oxígeno. 6 de acá, de ese 2 por 3 da 6, ¿cierto? Y 3 por 2, 6. 6 más 6, 12. Y listo, mire. 4 y 4. 8 y 8. 12 y 12. Listo. Entonces, ahí ya está la respuesta. Ya está eso. Tienen que agregarle un 4 ahí. 4 ahí. Obviamente, este requería un poquito más de pasitos. Pero la gracia es que no se rindan. ¿Listo? Muchachos, no es más. Nuestra clase ya se acabó. Terminen los ejercicios. Háganle. Les quedan 4 ejercicios nada más. Y si ya lo entregaron, pueden volver a entrar a la asignación y modificarla. ¿Sí? Se puede eliminar el archivo que enviaron y volver a modificarlo mientras esté abierta la tarea. Bueno, si no los deja, pues me lo envían por mensaje que no hay problema. ¿Listo? Yo los reviso de todas formas. Espero que todas sus dudas hayan sido aclaradas. Espero que les guste la dinámica de la clase. Pues las cosas así son mucho más chéveres. No he hecho video para noveno. La verdad, no he hecho video para noveno. Porque pues son temas de química. Y la verdad, pues a mí la química me da duro. Pero pues trato de explicárselas de la mejor manera. Siempre estudiando. Siempre viendo los videos que les pongo. Obviamente yo tengo que ser coherente. De que yo no soy químico. Pero tengo que enseñar la química de una manera más plausible para ustedes. Y pues entenderla yo. Para poder plasmársela a ustedes de la mejor manera. Bueno. Un abrazo muchachos. Y no es más. Chao, chao. ¿Se cuidan? Yo veré. Pilas por ahí. Chao, Rubén. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.